En Legendarios nos acompañó una dama de la televisión colombiana, una mujer que no solo ha dedicado su vida al teatro, sino también a las obras de carácter social. Hoy nos cuenta cómo fueron sus inicios. Uno cae en esto por chiripazo, o sea, soy actriz de teatro y estaba haciendo teatro. Y cuando caes en esto es porque alguien te dice, oye, ¿por qué no haces algo pequeñito? Y lo haces y de pronto resulta que te llama otra persona a decir, mira, aquí hay algo, es pequeñito y vas haciendo cositas. Era una época muy, muy diferente a la actual. Los tiempos han cambiado y la forma de hacer televisión también lo ha hecho. María Eugenia asegura que en más de una ocasión pensó en retirarse por completo de la televisión y dedicarse a trabajar por la gente. En muchos momentos. Entonces, yo hago teatro, yo hago mucho trabajo administrativo en el Círculo Colombiano de Artistas, que es nuestro sindicato desde el año 1957. Allá hacemos producción teatral, tenemos una sala que es para los artistas plásticos que no tienen dónde exponer. Nosotros con mucho gusto los invitamos. Somos sala concertada con IDARTES y con el Ministerio de Cultura. Y eso nos permite programar todo el año, invitar a los grupos que no tienen sede, pero que han montado una obra, para que se suban al escenario y hagan una temporada teniendo un teatro disponible para ellos. Dice que uno de sus mayores placeres es viajar y conocer lugares nuevos. Asegura que aún le queda mucha energía y sueña con uno que otro destino. Mi vida a través de los viajes ha sido maravillosa porque he ido a sitios que yo siempre soñaba y que aún por ahí me queda algo de sueño. Entonces, salir a cumplir ese sueño mío me parece sencillamente espectacular. Por eso yo digo que mi maleta y mi pasaporte y mis visas siempre están listas. Porque tan pronto puedo armo vuelo y ya rico, sí. Y por eso admiro a la gente que sale porque se arriesga. Porque eso que hablábamos hace un rato de salir por un tiempo más largo a trabajar, eso sí no lo he logrado en la vida. Pero sí he logrado salir por dos meses, dos meses y medio, pero en plan de viaje y de trabajo un poco en otras cosas. Todavía actúa y memoriza diálogos, se concentra para recrear personajes y se divierte como en sus inicios al pisar las tablas. Ahorita vamos a reponer una obra en la que yo trabajo que se llama Un noviazgo en 1920 que es, va a ser en homenaje a un autor colombiano que fue el señor Álvaro Salón Becerra. Autor de muchísimas obras, lindas, hermosas y en homenaje a él vamos a hacer este montaje porque fue él quien lo escribió. Y es un montaje que me gusta porque vamos a direccionarlo como siempre a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas que van en silla de ruedas, a las personas con capacidades diversas. Entonces pensar en este tipo de público a mí me parece sensacional porque generalmente arman un gueto, se esconde en la familia, no los lleva, lo que sea. Y aquí nosotros estamos invitando a los ciegos con sus perros, estamos invitando a cada uno con sus familias si no salen solos. Y otra cosa que me entusiasma es porque vamos a tener un grupo de teatro de La Guajira. Son Guayús, es el grupo Hayechi. Y lo vamos a tener en escena y también apoyarlos ahora a ellos me parece sensacional. María Eugenia mantiene su belleza intacta, extiende su abrazo a todos e irradia su pasión por el arte en cualquier lugar. A ella muchas gracias por acompañarnos y continuar con ese ímpetu actoral que siempre la ha caracterizado. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.